Y esto que le vamos a mostrar es entonces la captura de este hombre que disparó en contra del chofer del transporte público en Tlalnepantla, en el Estado de México. En este asalto registrado hace apenas un par de días, se ha detenido ya a este agresor de nombre, le confirmo el nombre, Jorge David N., quien ha sido detenido ya por los elementos de la Fiscalía de Investigaciones, un delito que ha llamado mucho la atención y sobre todo ha consternado al gremio transportista. Itzel Cruz Alaniz, tú ya nos confirmabas de esta detención, mientras vemos las imágenes. Muy buenas tardes. Así es, Octavio, esta tarde fue ingresado al penal de Barrientos, Jorge David N., de 28 años. Ahí en las imágenes que fueron proporcionadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, podemos ver a los policías de investigación ingresando con este sujeto, ex trabajador del municipio de Tlalnepantla, era barrendero. Trae una chamarra azul, una chamarra azul con cierre blanco, incluso trae unos guantes de látex y también trae su cubrebocas para poder ingresar a este penal. Homicidio agravado en grado de tentativa, es el delito por el que he señalado este sujeto que accionó el arma de fuego, presuntamente dispara en la cabeza de José Manuel, que se encuentra dentro del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, debatiéndose entre la vida y la muerte. La familia está esperando que den las 5.30 de la tarde para poder ingresar a la visita permitida todos los días en este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para saber cuál es el avance en la salud de este hombre de 48 años, padre de 5 hijos, hermano de 4, hijo de una mujer que se encuentra viviendo en Estados Unidos y que está con una angustia muy grande por saber cuáles serán las secuelas que le quedarán a su hijo después de haber sido atacado por un violento asalto a una unidad del transporte público. Es el reporte que tenemos, ahí tenemos ya el ingreso de Jorge David N., de 28 años, al penal de Barrientos, algo que se esperaba desde esta mañana. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México estaba siguiendo sus pasos, Octavio, y fue detenido en una colonia del mismo municipio donde ocurrieron estos hechos violentos en Tlalnepantla, Estado de México. El reporte que tenemos, la información actualizada, seguiremos puntualmente esta historia. Muchas gracias, Itzel. Pues ahí lo tiene la imagen de este momento de la tensión, el ingreso al penal de Barrientos y habrá entonces que enfrentar a la justicia con una poca defensa. La verdad, no hay mucho que defender a este hombre que disparó en contra de este chofer del transporte público y que hoy, bien lo dice Itzel Cruz Alaniz, se debate entre la vida y la muerte, todo por algunos celulares y un puñado de monedas.